Hermanos, paz de Cristo. En este momento me da mucho gusto poder saludarles mediante este video. Estamos aquí para compartir con ustedes información muy importante concerniente a la apertura de nuestros servicios. Como hemos mencionado, o como mencionamos hace dos semanas, acerca de las fechas que tenemos para abrir la iglesia, que vienen siendo junio 21 de este año y junio 28 de este mes y de este año. Y la información, hermanos, que es importante y le pedimos su respaldo y su ayuda es que necesitamos que usted se registre. Bueno, si usted va a la página de internet a www.rccaz.org, ahí usted va a encontrar, hermanos, la información. En cuanto usted abre la página de internet de la iglesia, ahí va a aparecer la información para registrarse. Y ahí usted, son como unas cinco o seis preguntas que tenemos, pero la última pregunta es una de las preguntas más importantes. Vamos a pedir que usted seleccione el horario en que usted va a venir a la iglesia. Solamente hay tres opciones. La primera opción es a las 10 de la mañana, primer culto en español. Y ese primer culto en español es solamente para personas que tienen 65 años o más o para personas que tienen problemas médicos, que tienen enfermedades crónicas, diabetes, alta presión, lupus, cualquier enfermedad que se considere o que lo ponga en alto riesgo de contagio. Entonces, pedimos que venga a ese primer servicio. Una vez más, el primer servicio en español a las 10 de la mañana. La segunda selección es el culto en inglés a las 12 del mediodía. Y la tercera opción es a las 2 de la tarde. Entonces, una vez más, hermanos, les pedimos que se registren. Y cuando se registren, recuerde que usted va a seleccionar el tiempo que va a venir. Entonces, nosotros lo vamos a acomodar en una de las dos fechas. O usted va a estar aquí el 21 de junio o va a estar aquí el 28 de junio como apertura. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos espacio para todos. Entonces, tenemos que separar la iglesia en diferentes grupos. Y entonces, como dije, usted tiene la opción de seleccionar el horario. Pero para acomodar equitativamente la iglesia en los servicios, nosotros vamos a hacer los que vamos a colocarlo en una de las dos fechas para comenzar. Ahora, recuerde que si usted comienza el 21, entonces usted no va a venir a la iglesia la siguiente semana. Si usted va a comenzar el 28, no va a venir el 21 de junio. Entonces, así nos vamos a alternar hasta que con la ayuda del Señor podamos, y ya que pase todo esto, podamos estar juntos en los servicios. Entonces, hermanos, lo más pronto posible, regístrese, por favor. En este momento, también, hermanos, quiero traer a ustedes algunas información de algunas preguntas que recibimos frecuentemente nosotros. La primera pregunta es, ¿vamos a tener que usar máscara en la iglesia? Y la respuesta es, definitivamente sí. Es una de las directrices, de las reglas que tenemos en la iglesia. Sí vamos a pedir que todas las personas usen máscara. Eso no es opcional, es algo que estamos pidiendo para protección de todos. Hemos escuchado de algunas iglesias que han tenido problemas con algunos de los miembros. En esta iglesia, si usted no quiere usar máscara, no lo vamos a forzar a usar máscara. Pero también nosotros tenemos el derecho de pedirle que mejor se vaya a casa. Y es lo que vamos a hacer, una vez más, para protección de todos los que van a estar presentes. La siguiente pregunta que recibo concerniente a las máscaras es que si los bebés y los niños pequeños tienen que usar máscara. Y la respuesta es no. La CDC está recomendando que niños de dos años y medio, tres años y menos, de dos años a bebés, que no usen máscara. Y la razón es que puede convertirse en un peligro para los niños. Entonces, ya un niño que tiene dos y medio, tres años, si es posible que traiga su mascarita, inclusive puede traer un pañuelo, algo un poquito más confortable, lo pueden hacer con los niños de tres años o más. Pero sí pedimos que todos traigan máscara. La siguiente pregunta que nos hacen es que si va a haber clases para los niños. Y la respuesta es que no. No vamos a poder asistir a los niños durante los servicios. Y la razón es muy sencilla. Es porque los niños, ellos batallan para entender lo que viene siendo el distanciamiento. No pueden seguir esas directrices tan fácilmente. Por eso, para protección de ellos y sus padres y para protección de los maestros, por un tiempo vamos a tener que cancelar las clases. Recuerde que sí, que los lunes por la tarde, el Departamento de Niños está teniendo clases informativas para los niños. Y para más información puede hablar con su pastor, con su servidor o con nuestra hermana Alexis Rentería para que ella les explique cómo conectarse por Zoom a esas clases o para que sus niños se conecten a esas clases. La siguiente pregunta que recibimos frecuentemente es que si me puedo sentar con mis amigos o con visitas que yo traiga a la iglesia. El estado de Arizona sí permite que personas del mismo hogar se sienten juntos. Hay otros estados que ni eso permiten. Pero aquí en Arizona, cada familia se va a sentar juntas. Pero el requisito es que tienen que vivir bajo el mismo techo. Entonces, claro hermanos, que queremos que usted traiga visitas. Pero la recomendación es que las visitas vengan en su propio vehículo y que lo que podemos hacer es colocarlos cerca de ustedes, pero no se pueden sentar en la misma banca o en la misma fila. Puede ser que se sienten enfrente de usted o detrás de usted, seis pies aparte, porque queremos protegerlos a ellos y queremos proteger también a los miembros de la iglesia. A los jóvenes que están escuchando, si no viven bajo el mismo techo, entonces obviamente no se pueden sentar con sus amigos o los otros jóvenes en la iglesia por cuestión de protección. Ya mencionamos esto, pero una pregunta que recibimos frecuentemente también es si personas de 65 años o más pueden asistir a la iglesia. Y la respuesta es, sí, tenemos el servicio en español, primer servicio de las 10 de la mañana es específicamente para personas de esa edad, de 65 años o más, o personas con enfermedades crónicas, como ya habíamos mencionado. Pero recuerda hermanos que todo aún así, aunque sigamos todas las directrices, todas las reglas, siempre hay un riesgo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero no podemos garantizar que no va a haber ningún tipo de contagio. Por eso les pedimos que tomen mucha precaución. Queremos darle la oportunidad, pero realmente la decisión la tiene que tomar usted. Usted se hace responsable por esa decisión. Nosotros, como dije, vamos a desinfectar, vamos a hacer todo lo posible, pero aún así no podemos garantizar 100% que no va a haber ningún tipo de contagio. Así es de que les pedimos, hermanos, que oren, que le pidan a Dios si es recomendable o es correcto que vengan a la iglesia, especialmente, como mencionamos, 65 años o más. Pero es su decisión. Nosotros queremos servirles, pero últimamente usted tiene que tomar esa decisión. Y les queremos decir también, hermanos, que la despedida va conectado con lo anterior mencionado. Otra pregunta que nos hacen las personas, y cuando se termine el servicio, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a casa inmediatamente. Vamos a despedirlos por secciones. Entonces, vamos a tener un grupo de ujieres allá afuera. Si miramos que se están congregando allá afuera, hermanos, inclusive si miramos que se están saludando, vamos a hablar con ustedes y va a continuar con esa actitud, ¿verdad?, de no seguir las directrices. Entonces, quizá les pidamos que mejor se queden en casa, una vez más, por protección de los demás hermanos. Les pedimos, hermanos, que nos apoyen, por favor. Sean sujetos a esto por beneficio de usted y de los demás. Cuando se despide la iglesia, queremos que se vayan directamente a sus vehículos, se vayan a su casa. Si usted quiere hablarle por teléfono a un hermano que está aquí y se quieren ir a un restaurante después, es su decisión de ustedes, hermanos. Pero aquí en la iglesia les estamos pidiendo que mantengan la distancia social y que tengan cuidado de sus seres hermanos y queridos alrededor de ustedes. Hermanos, una vez más, no se les olvide registrarse. Si por alguna razón usted batalla con la tecnología, por favor, con toda confianza, puede hablar con nuestra humana Lili Uriarte o puede hablar con su servidor, nos da una llamada y nosotros le vamos a tomar la información. Y como dije, después de que lo acomodamos en el grupo, le vamos a dar esa información a usted para que sepa cuándo o cuál fecha le toca venir a la iglesia por primera vez. Hermanos, gracias por su tiempo. Yo sé que eso tomó algunos minutos, pero es necesario comunicarnos con ustedes acerca de la apertura de la iglesia. Estamos muy contentos y queremos regresar aquí a este lugar. Pero sabemos que todo lo tenemos que hacer con prudencia, con sabiduría y queremos, hermanos, que la apertura sea con éxito. Por eso queremos tomar estos medios y hacerlo con paciencia porque lo queremos hacer con excelencia. Hermanos, los extrañamos mucho. Les amo en el Señor Jesucristo y espero verlos pronto aquí en la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Es todo por hoy. Les amamos. Amén. Dios les bendiga.